Sí, la verdad que es una victoria que nos refuerza, que nos mantiene con ilusión, que nos hace seguir creyendo y peleando por estar entre los mejores. La verdad que muy contento, muy satisfecho por el trabajo de todos, como se logró, fue creo que una victoria de equipo en mayúsculas y bueno, ahora a pensar ya en el próximo envite. Sí, nosotros sabemos que tenemos que hacer 9 de 9 y esperar a que la gente que está por delante falle, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no sabemos siquiera si esos 9 de 9 nos van a permitir estar con ellos, pero lo que es seguro es que si no los ganamos no vamos a estar, así que creo que es nuestra obligación y esa ilusión nadie nos la va a quitar. Como decías, la Copa está cerca pero hemos visto muchas cosas en el fútbol, así que lo primero es asegurar ese premio, que creo que es muy importante para todos individualmente y para el club, así que vamos a pelear primero por eso, que nos da también el acceso a seguir peleando por estar entre los mejores. En principio, sí, vamos a ver cómo evoluciona Jona y bueno, es importante en este tramo final que contemos con todos los efectivos porque si no, pues podemos tener más problemas. Bueno, en el lado del carnero, pues quizá es un equipo que ya no tenga esa presión, que se ha liberado, eso le convierte en un equipo más peligroso aún. En su campo no es un rival que te regale el balón en absoluto, le gusta, tiene buen trato de la pelota y tiene jugadores la verdad que muy interesantes, así que máxima atención, estoy convencido que este equipo va a dar más de un disgusto de aquí a final de temporada y esperemos que no sea a nosotros.